Silencio santo, mientras en ti A tu encuentro, tus hijos van de ti Camino fiel, te puso a ti, oh Dios Tu maldad que fue firme en la cruz Hasta el cielo hoy quiero subir Con tu mando azul quiero cubrir Mi gran fe que es mi pobredad María, de carabanzar Que se cumple amable hoy en mi Venen a mis manos y seguir Siendo siempre fiel a tu pensar Alienta mi santidad Tu compás se llena de tu pensar Amargoyando de espadas Traspasar, sangrante de corazón Vení con tu corazón Vení con tu corazón Con dolorosa amarte Esto está agregando Con dolorosa amarte Tu compás se llena de tu pensar Amargoyando de espadas Traspasar, sangrante de corazón Vení con tu pasión Oh dolorosa amarte Con dolorosa amarte Tu compás se llena de tu pensar Tocasar, sangrante de corazón Tu compás se llena de tu pensar Gracias.